El vivir joven por más tiempo ya no es un mito. Ahora conocemos el secreto de la longevidad, y este se encuentra dentro de tu microbiota intestinal y en las bacterias esenciales que deberías estar produciendo. Estas bacterias al mismo tiempo ayudan a proporcionar más energía y a crear un sistema inmunológico fuerte, y como resultado, prolongar la vida de las personas. Después de 40 años de ensayos clínicos, Sanky desarrolló una colección de productos únicos, los cuales han comprobado su eficacia para ayudarte a construir tu microbioma utilizando metabolitos. ¿Te imaginas tener una vida con un mayor propósito, más larga y llena de gozo? Haciendo lo que más amas y disfrutándola al máximo? Bueno, con la tecnología de Sanky ahora es posible. Bienvenido al futuro, hoy, con Sanky.